Bienvenido a tu espacio de meditación. Estamos ya a punto de terminar con este mes de meditación vipassana. Los tres últimos días hemos hecho la misma meditación, la meditación completa vipassana. Y hoy os voy a sorprender. Así que vamos allá. Adapta tu posición física lo más cómoda posible. Aunque te ayuda a mantener tu espalda firme, una atención plena. Creamos ese paréntesis a nuestro alrededor, de nuestro día, de nuestra vida. Donde paramos y nos sentimos aquí y ahora. No hay ningún sitio donde ir, no hay nada que hacer, nada que solucionar, nada que programar. Tómate estos minutos plenamente para ti. Alarga un poquito tu respiración. Y vamos permitiendo que la mente vaya relajándose en ella. Y vamos a hacer un poco de tiempo. Contemplamos cómo nos sentimos hoy. Y sin deseo de cambiar, simplemente observamos, contemplamos. Poco a poco iremos percibiendo la transformación de la meditación en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Así que con una mente paciente, una conciencia despierta, comenzamos. Vamos a dedicar un par de minutos a relajar nuestra mente a través de la respiración. Mi mente se relaja percibiendo el movimiento y las sensaciones de la respiración. El movimiento y las sensaciones de la respiración. Es como un bálsamo de paz para ti. Observar tu respiración aquí y ahora. Gracias. 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 Algo se afloja y se acalma tras cada exhalación. Gracias. 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 Con la mente más tranquila, aquí y ahora, en el interior de tu cuerpo. Imagina sobre tu cabeza un tubo de luz blanca y dorada que viene desde el cielo hasta tu coronilla. Sientes como la luz comienza a entrar por tu cabeza, por la zona alta de tu cabeza. Observa. Observa las sensaciones en el interior del cráneo, el cerebro, en la cara, tus fosas nasales, el espacio de tu boca, las mandíbulas, los oídos, la parte posterior de tu cabeza, tu garganta. Esta energía, esta luz blanca y dorada, sigue penetrando y penetrando, aumentando la intensidad de esa luz en el interior de tu cabeza. La luz entra iluminando tu cuerpo, provocándote una agradable sensación de bienestar, paz y sabiduría interior. Ilumina las células, otorgándoles salud. La luz sigue entrando por tu cabeza y se empieza a repartir hacia tus hombros, baja por tus brazos, hasta la yema de los dedos. Observa durante unos segundos, observa durante unos segundos como la luz sigue entrando por tu cabeza, rellenando tus brazos. Contempla las sensaciones mientras sientes la energía bajando hasta la yema de tus dedos. Recuerde las sensaciones más profundas de tus brazos. La luz sigue entrando por tu cabeza, rellenando tus brazos. La luz sigue bajando por el pecho. La luz limpia el interior de tu pecho, de tu corazón. Cada vez sientes una mayor sensación de paz, equilibrio y bienestar. La luz baja por tu caja torácica, rellena de luz y energía los pulmones, las costillas, hasta la piel de tu espalda y de tu pecho. La luz entra baja, trayendo a tu cuerpo salud, claridad a tu mente y paz a tu corazón. Con el corazón y el pecho repleto de luz, la luz sigue bajando hasta llenar todo tu abdomen. Los órganos se van llenando de luz. El estómago, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas. El vaso, el vaso, el intestino grueso, el intestino delgado, el intestino delgado. La piel de tu abdomen, de tu espalda. La luz sigue entrando por tu cabeza, empujando esta energía y esta luz hacia abajo. Y esta luz blanca, esta energía rellena ahora el interior de tu cuenco pélvico. Va entrando como una niebla de luz blanca y dorada, iluminando tu matriz. El útero, los ovarios. La vejiga, la próstata, los órganos sexuales. Hasta el suelo pélvico. Todo tu tronco ya está lleno de luz. Y sigue bajando, oleadas y oleadas de luz y de energía. Bajando por tus piernas, por los muslos, las rodillas, la parte inferior de las piernas. Los pies. Los pies. Todo el cuerpo lleno de luz. La luz sigue entrando y está expandiéndose ahora en todas direcciones. Como si fueses una vela de luz blanca y dorada. Estás llena de luz y percibes la conexión con el silencio, con tu ser interior. Una vez que si fueses una vela de luz. De solo cuando ya está agregando la conexión con la acción de las piernas. Esta es una vela de luz y una de luz se encuentran. Acámbresó la conexión con la acción de las piernas de las piernas. Gracias. 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 Siente, escucha y siente. Gracias. 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 Gracias.